La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Febrero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero El Batallón civiliano Si quieren haber jugado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha bien su frecuencia Cuando estamos acá Un ocultor que la pida Se llama Fernanda Reaga Botella de piedra grande Contra dolor de risco Apoya mucho la feria También nos den la unión Cuando pedimos ayuda Siempre pedimos perdón La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero Se une todo su pueblo A su fe le creerá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero Y, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de Febrero No había dorado Somos la dulce ¡Sensación! Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellitas de querés Todo lo que digas será al revés Botellitas de cualquiera Pídele a Dios